Siempre estamos muy contentos con la convocatoria de los vecinos de los barrios. En esta oportunidad, al igual que la semana pasada que estuvimos en Higueras, decidimos hacerlo en los lugares en donde van a ser los talleres, también para convocar un poco más a los vecinos más cercanos a la zona de donde se dictan. Por ahí, uno de los índices que tuvimos a principio de año cuando hicimos las inscripciones es que los vecinos van al lugar donde hacemos las inscripciones, pero por ahí sí es más cercano a donde se están dictando. Tienen mucha más convocatoria y mayor permanencia también en la duración de los talleres. Entonces decidimos hacerlo hoy acá en la vecina del Roque Sáenz Peña y mañana en la vecina de La Agustina, que también va a haber otra comisión. Es la primera vez que la Universidad Barrial llega a la vecina del Roque Sáenz Peña. ¿Qué significa para el programa poder articular con una organización más? Y en realidad nosotros tenemos como objetivo poder articular con todos los sectores de la ciudad. Por ahí este año nos comprometimos a trabajar un poco más con el Consejo Social y poder trabajar las demandas concretas por sectores, que por ahí es lo que dificulta abordar las problemáticas. Quizás también con el presupuesto que tenemos desde el programa no podemos llegar a todas las organizaciones, pero sí trabajar por sectores que junten a los vecinos de esas zonas. Entonces poder trabajar en la zona del oeste, particularmente en esta vecinal que está por ahí en el centro, por decirlo de alguna manera, del oeste de la ciudad, para nosotros es sumamente importante y la verdad es que convoca a vecinos de diferentes lugares de la zona.